¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, queremos deciros que estamos presentando nuestro nuevo EP que hemos grabado con el señor Alex Gapan de Metal Facts en un estudio Y en todo el mundo es completamente nuevo os vamos a tocar todos hoy, todos absolutamente nuevos También queremos decir que tenemos un puesto de merch ahí, muy guapo, con unas camisetas del diseño así de un tablet que está bien ¡Dios! Bravo Miguel, gracias tú Y... Os vamos a tocar el último corte de nuestro nuevo EP que se llama Beat for Fears Cosmos sh especiales Dominos Como jong Todos tienen ¡Gracias! 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 ¿Con que聞 unquote ¡Gracias! ¡Gracias! Siaras! ¡Gracias! ¡Gracias! Que word en él ¡Si aprendes! ¡Muchas! ¡Oh perdón! ¡¿ loosé? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!